Pues a mí mi viejo, cuando cumplí 18, me dijo lo mejor que te puede pasar es trabajar en algo que no te parezca un trabajo porque lo disfrutas. Y luego me suelta, ¿qué es lo que más te gusta en este mundo? Y yo le dije, hombre, a mí lo que me gusta es la cerleta. Convertir los azúcares que provienen del cereal en el alcohol de las cervezas y en el alquiler de los coñeros. Han dicho que con la nueva no te rindes. ¿Cómo? No. Bueno, de momento nada. Vamos a ir pasando por aquí. Vamos a bajar la cerveza. Oye, ¿ese no es José Coronado? ¿En? En el fondo. Hombre, no. ¿Para hacer José Coronado algo? Sí, sí que es él. Fíjate bien. No, hombre, que no. Que no es él. Llámalo. Llámalo a ver si se gira. ¡José! Es él. A ver, que hay muchas cosas en el mundo. Y Coronado. Y Coronado. ¡Coronado! Se puede elaborar porque son cervezas más aromáticas. ¿Ves? ¿No es él? Coronado. Vamos a conseguir afinar la cerveza. Acabar el proceso de fermentación. Clarificar el líquido. Vamos a buscar una cerveza que al final será transparente. ¿Vale? Y en ese proceso de maduración, por último, filtraremos la cerveza. Le quitaremos levadura, proteínas... Todos los... Todos los... Todos los... Se quedó muy grandes. Gracias.